¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este tu espacio de EnfocandoTuvida.com Les saluda su amigo y servidor Darío Villalobos Tenorio, locutor de radio y televisión, desde San Andrés Duxla, Veracruz, para el mundo, EnfocandoTuvida.com, el sistema de comunicación más completo. Nuestra dirección, para que puedas escribirnos, es la siguiente, dariovillalobos3.com. Gracias por visitarnos.